30 metros, 30 metros, 30 metros. Todavía no vas rápido, ¿no? Se nota, ¿eh? Yo noto las piernas. Sí, sí, me ocupa la atención como va. Con los oídos. Estamos en rojo, ¿eh? Que samos en rojo. Ya está actualizado. ¡Que me hubo ido, tío! ¡No! Para que no me acceda de golpe. Es la velocidad máxima de 700 y pico metros. Los oídos son unos unos 70. ¿Qué me ha pasado? Claro, 300 metros, ¿eh? Se tenía estos en la... ¡Ohhh!